. Si quieren que me vaya, díganme. En verdad. Yo entiendo. Vente, Lino. Lino. No me voy, Dino, ven. Ven conmigo, ven. No, yo no quiero. Esto no es justo. No entiendo las reglas y las entiendo ustedes, perdónenme. A lo mejor me lo voy porque yo no quiero estar aquí. ¿Qué hago? ¿Voy? Estoy tratando de ser lo más imparcial posible. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se enojó Lino? ¿Se enojó? Sí, dijo, si no me quieren aquí, díganme. La medalla la ganamos como grupo. La medalla... Fue en zapato cuando ganamos esa medalla. Sí, porque... Pato lo usó. O sea... O sea, es que dice que va a ofrecer también sus medallas a este avisteo. No sé quién las quiere agarrar. Si Lino o... Pero... No sé. Yo... Yo voy a... Pues en la mía. A Pato. Porque él es el que merece también. O sea, Lino también, pero... ¿Antigüedad? Por antigüedad. Es que por antigüedad ahorita se le acomodó este tiro. Este tiro, sí. Y no... A Pato no tanto, pero... Pato es muy efectivo en todos los... Es muy importante para el equipo Pato. Y yo... O sea, yo me pongo en su lugar. Yo soy un par, o sea, somos equipo. Pero... Está enojado porque él ya dijo, ya se me hace justo. Y ya... Y ahorita va a perder. ¿Una medalla? ¿Una medalla? ¿Una medalla? ¿Una medalla? ¿Una medalla? O sea, es el juego, pero... Ahorita va a perder a propósito. Y es una sensación... O sea, somos humanos. Obviamente vamos a sentir la justicia. Pero si nos ponemos a sopesar las cosas, hay razón en las decisiones. Pero... Si es normal que uno también sienta... Somos humanos, tenemos sentimientos. Es feo ver a alguien en esa posición. Sí, o sea, Lino es a todo dar y todo. Pero... Pero por... Por el tiempo de... Por el... Por el... Por el... O sea, no tengo nada contra Lino. Al contrario, me duele también. Pero... Pues, ni modo. Pero Lino... Se tenía que ir a enfrentar este vuelo. Venga, Lino. Venga, Lino. Venga, Pato. Venga, Lino. Toma, no puedo. Perdón. Esto ya está. Vamos. No me toques. Por favor. Pero ¿por qué estás tan enojado? No. ¿Dónde? ¿Por qué estoy tan enojado? No me chance, conejo. Lino. A ver, hermano. Ven. Ven. Tranquilízate. Esto es trampa, güey. A mí, a mí, escucha esto. A mí no me gustan las injusticias. Ey. Y el juego va a ser justo. ¿Sí? Y van a tener las mismas oportunidades los dos. Yo voy a ofrecer una medalla. Pero no quiero que ni uno ni otra se rinda. ¿Sí? Le gané tres veces, güey. Tienes otra oportunidad. Aprovechala. ¿Cuántas medallas ha usado, Pato? ¿Tres? De él. Él tenía una. ¿Una? La del equipo y la tuya. La del equipo y la mía. Él tiene dos vidas todavía. ¿Quién? Pato. Y a él no le queda una. Somos un equipo, sea nuevo o no sea nuevo. La neta, si se van a enojar, yo lo entiendo. La neta, si se van a enojar, yo lo entiendo. Pero creo que de tres oportunidades que ha tenido Pato, a darle una más al himno y se acaban las medallas ahí, yo le voy a dar una a mis medallas. Yo sabía que te iba a pasar eso. Por eso mandaste a Pato. Yo no mandé a Pato por eso. Yo pregunté y dije, ¿están de acuerdo? A ver, a ver. Yo pregunté y dije, ¿están de acuerdo con la decisión? A ver, espérense, no vamos a empezar a discutir. Aquí las medallas ni son de Ana, ni son de Patrick, ni son mías. La medalla del equipo ya se dio y se le dio a Pato. Las medallas de Sudi, las decides Sudi. Las medallas tuyas, las decides tú. ¿Por qué? Antes de la ceremonia yo pregunté si están de acuerdo con la decisión a quién se mandaba. Y la decisión que tú tomes, yo la voy a respetar. Por eso, yo recalco que fue una decisión que se tomó en equipo y todos estuvieron de acuerdo. No me vengan con que fue una decisión solo, porque yo no tomé nunca una decisión solo. ¿Sí? Todos somos competidores. Todos tenemos oportunidades. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Y si ya Pato usó tres, no se me hace mala onda que por lo menos Lino tenga una oportunidad más. No se me hace para nada mala onda. ¿Y ustedes qué opinan, Pato? O sea, sabemos que los dos están en sintonía, pero ustedes... No es que nadie esté en sintonía. No, no, no. Sudi. Entonces me hubieran dicho, no, no queremos que Pato vaya a la... Porque todos estuvieron de acuerdo. Entonces me hubieran dicho, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Es que no hay bandos aquí. No hay bandos, no hay bandos. Porque todos son muy rojos. Hay que tratar de darle la misma oportunidad. Ok, ya dieron su opinión ustedes. Y ahora ellos pueden hablar también. Pato... Ha aportado mucho más al equipo y ha estado más tiempo con nosotros y en momentos muy importantes... Es el análisis que estamos haciendo. Yo entiendo tu postura y entiendo la ficción. Y viendo también... Pero no es así. Es un bien de un... Solo es porque yo... Solo es porque siento feo por el lado que... O sea, por el lado humano. Yo siento feo en lo personal. Por el lado humano yo no le daría una medalla a una nueva. O sea, yo entiendo, Lino me cae súper bien y todo. Pero la trayectoria que tiene Pato con nosotros aquí. Yo no le podría dar una medalla a alguien más. Yo quiero mucho a Pato. Estoy en... Estoy en duda. De verdad. Adoro a Pato y lo quiero muchísimo. Nadie tiene conflictos con nadie. Es parte fundamental del equipo. Sí, lo que yo te digo es... ¿Tú qué hubieras hecho? Si... Anita tendría que salir. Yo no tengo medallas. O sea, mi opinión no vale aquí porque son de Aries. O al final él va a decidir qué hacer con sus medallas. Yo sí le digo Dalas o no... Pues sí, son de él. Son de él. Sí, exacto. Si yo les pudiera... 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 Si yo les ponía... Una prueba para llevar a manera en el racket. Me está grabando... La options a la� ropa, no puedo confiar. sentido común para que fuera lo más parejo que se pudiera. Yo no voy a dar ya más medallas, yo ya le di la oportunidad para que fuera. Todo el equipo estuvo de acuerdo con la decisión y la manera de decidir quién se iba a enfrentar. Pregunté yo varias veces, pregunté, ¿están de acuerdo? Se manejó así y ahí está. Cuédate la equilibria. Venga, ¿qué cuesta? Relaja. No hay nada que perder, venga. No te presiones en los tiros de atirarlos rápido. Siempre que llegas, tienes mínimo dos tiros extra porque él llega atrás de ti. Entonces piensa bien esos tiros. Relájate, relájate. No empieces a atirar muy rápido, muy rápido. Tú sabes cuánto la ves en esa presión la lo abrita al final. O sea, ¿ya? Sí. Uno a uno. Ya. Todo depende de ti. Haz lo que tú sientas. Yo voy a respetar lo que pasa. Pues no encajo aquí. Así, me siento. O sea... Es eso. Somos atletas olímpicos, somos medallistas. Somos sí, yo lo entiendo. Somos una familia, que son una familia. No somos solo una familia, yo lo entiendo. Entiendo al hino, claro, lo entiendo. Está en su derecho de enojarse y de decir, ¿qué onda? Y también dice, ¿qué onda? Porque primero lo aceptan también y después, ¿qué? Solo le dio una oportunidad. Y ya para que fuera por lo menos un poco equitativo. Sí. Pero nada más, intenta ponerte en mi lugar un segundo. Lo sé, por eso estoy aquí. Solo un segundo. Lo sé, lo sé. Y no sabes cuánto, mi amor. Lo sé. Somos un equipo todos. Al final de cuentas, todos somos rojos, güey. Ya tuve una oportunidad y ya. Sí, me siento tan humillado, tan robado. Robado, así me siento. Aquí pierde el que se rinde primero. Esfuércense los dos y den lo máximo los dos. ¿Cuánto? Las veces que sean necesarias para los dos, tienen que hacerlos. Llegamos a la carrera final. Lino con una vida. Pato con una vida. En este momento le pregunto a Aristeo Cázares, que tiene dos medallas transferibles todavía. Aristeo, ¿quieres regalar una de esas medallas? ¿A quién le quieres regalar esa medalla, Aristeo? Que el equipo elija. ¿Quién se la da? Famosos. ¿Es la oportunidad de regalar una de las medallas de Aristeo? ¿Yo? 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 ¿No tengo el pato? Yo también. Pato. Pato. Respuesta. Pato. Pato. Una de las medallas de Aristeo te es ofrecida en este momento. ¿La quieres tomar? Tiene dos. Hay dos medallas. ¿Quieres regalar una o quieres regalar las dos, Aristeo? Que el equipo decida. Y Aristeo, son tus medallas. Yo las pongo a la disposición del equipo. El equipo decide. Equipo de famosos, es tu decisión. No, yo también voto. Yo voto por una. O sea, dos para quién? Para Pato. Ah, pues si quiere, sí. Solo puede usar una, cada quien, o una, uno de ellos. Una Pato. Y si le vuelven a preguntar, igual si quieres dar la última. Ustedes deciden quién. Es que son tuyas. Yo las pongo a su disposición, no voy a tener bajitos con nadie. Nada más una, para que tengan la misma. Decide tú, estas tres son tus medallas. Te reitero, la decisión que tomen tendrá consecuencias directas en el futuro de famosos. No solamente en esta carrera, no solamente en este duelo. Yo también. Él se las ganó. Tú decide y haz lo que tú sientas. Mi decisión es, agarro mi medalla y se las regalo a ustedes y decidan a quién de los dos darse. Ya dásela a Pato. Las dos medallas para Pato. Una medalla para Pato, dice Aristeo. La segunda. Una sola y ya. Estás en tu derecho de regalarla o de no regalarla. Son tuyas, tú las ganaste. O puedes esperar a la siguiente carrera en caso de que haya una siguiente carrera. Lo que voy a hacer es darle la misma oportunidad a cada uno de ellos. Ya le di una a Lino, le doy otra a Pato y es todo. Esto es Sion, se respeta. Están en su derecho de tomar la mejor decisión. Son mis medallas. Son las oportunidades que yo de manera individual puedo ofrecerle a cada uno. Ya le di una a Lino. Las medallas del equipo, las medallas de Sudi no son mis medallas. Y como ya le di una a Lino, mi misma medalla se la doy a Pato igual. Esta decisión es personal porque ya ambos tuvieron una medalla cada quien de mi parte para ellos. Es tu decisión final, perfecto. Ya está. Pato Araujo, en este momento tienes dos vidas. Qué buena equipo. Ya me voy, mejor. No, 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 no. Visualiza patinándole a todos, por favor. Venga. Porque es mi decisión, no es decisión de nadie. Ya quedó ahí, ya le di una a cada uno y ya. El tiempo que tú tienes aquí, el tiempo que él tiene aquí y todo lo que has aportado tú al equipo. Por eso se han tomado las decisiones de las medallas hacia ti. No es porque queramos que él se vaya, ni modo, tiene que ser así. Pero... Está cargada, tiene que ser diferente. Venga, a ver. Respira, al retornar allá visualiza. Estás muy bien. Respira profundo y visualízate tirando, 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 tirando. Bien. De una, de una, de una. Pato, puedes hacerlo, confía en ti. Puedes hacerlo. Que gane el que tenga que ganar. Enfóquense y den lo mejor y ya, punto. Perdóname, Subi, nunca lo esperé. Nunca lo esperé de ti. Somos olímpicos, Subi. Y yo te entiendo. Gracias. Te entiendo, pero eso no es justo. Que le has dado a una, estoy bien. Le diste las tres. Yo no tengo tres ni a dos. Una fue de equipo. Una fue de equipo y porque esta pata la ganó cuando estaba con nosotros y nosotros nos hicimos a la pata como equipo. Y lo que entiendo es que no pertenezco aquí. No, Lino, no es eso. No. No es eso, Lino. No, en verdad. O sea, eso es nada más, yo sé. Yo no estoy enojado con los... Bueno, no estoy enojado. Yo entiendo lo que es estar aquí cuatro meses, pero no somos cualquier tipo de atletas. Nada más se los digo, no somos cualquier tipo de atletas. Hemos representado a México muchas veces. Una semana más, una semana menos. Nada más piensa en cómo voy a estar aquí si llego a ganar. No encuentras nada en contra de tuyo, solamente expreso cómo me siento. Lo sabemos. Yo no juego fútbol. ¿Tú crees que si tuviera la fama y los recuerdos vendría aquí? No soy nadie. O sea, fui a los Juegos Olímpicos, pero nadie conoce mi deporte. Nada conocí, Lino. Pero imagínate cómo me siento. No, ¿qué? No, o sea, es que... Dime, si ganas, ¿cómo te vas a sentir? O sea, si tú ganas, ¿cómo te vas a sentir? Yo estoy dando todo a mí, güey. No, ya sé, pero dime, ¿cómo te vas a sentir? Si ganas. Me voy a sentir bien porque son oportunidades y me están dando. Y si me ganas, ve, la estés aprovechando y yo, güey. Es que no, no es eso. Llevas aquí mucho tiempo y tienes todo. Bueno, aquí, por eso quiero seguir, porque se ha aguantado. Sí, pero tú sales y lo más seguro... Esperemos. Esperemos. Que te contrate un equipo. ¿Sabes que yo qué hago? Salgo de aquí. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? O sea, no puedo... Tengo que pagarme todo otra vez. Así se juega. Así se juega, pa. Eso es. ¿Cómo estarías tú en mi lugar? Igual que tú. Nada más pregunta. Yo en tu lugar estaría igual que tú. Ya estuve en tu lugar. ¿Ah, sí? ¿Con cuántas medallas en contra? Ninguna. ¿Por qué? Porque no había medallas que fueran transferibles. No, no sé si... Usted puede acercarse a hablar con Lino. No quiere. Está muy bueno esto. ¿Cuántas veces le gané? Gané nueve veces. Eso es algo que tú sabes y es algo que mucha gente va a saber. Sí. Tenés toda la razón. Lo hicieron, dieron lo máximo. No hay nada que ocultarse, no hay nada que se esconda. Ahí estuvo, ahí estuvo la competencia, ahí estuvo. Es que Lino está muy molesto. Me duele mucho porque es un amigo también. Pero bueno, de manera personal traté de ser lo más equitativo. Yo, 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 yo de manera personal. Dio. Pues no fue tan equitativo la segunda, pues porque es decisión del grupo y pues sí. Pues sí, no, también, pues yo entiendo que llevan aquí mucho tiempo juntos. Yo soy el que se tenía que ir. Pero no así. Se supone que somos familia. Bueno. Yo no quería quedar con ustedes también. Todo el tiempo luché por eso. Pues sí. Yo seguro que todo el tiempo pensaba que yo no quería quedar con ustedes. Dale. Ya, 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 dale.